Ayúdame a mi vida Teresa Mariela Sécame la de adentro Ya no me haga más cuento Ay, de la que ya me hacía El poder de las cosas Ayúdame a mi vida Teresa Mariela Sécame la de adentro Ya no me haga más cuento Con lo que ya me hacía Y quítame esos tantos besos del sueño Esos que ya me ha dado Y sácame la de adentro La pena que ha dejado Porque no es verdad Solo no la he podido olvidar Por más que trato de olvidarla Termino recordándola Porque no es verdad Solo no la he podido olvidar Ayúdame a mi vida te pido Con tu haber perdido Ayúdame a mi vida Teresa Mariela Y me tanto acariciado Es indiferente A la que ya me hacía Porque no es verdad Por más que trato de olvidarla Termino recordándola Porque no es verdad Solo no la he podido olvidar Ayúdame a olvidar te pido Y acusame el pedido Ayúdame a olvidar te pido Y acusame el pedido Como dice ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Semana Semana ¡Lunes 17 El viajero Júp, 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 júp Júp, 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 júp Júp, júp, júp Júp, júp Ando a mano con el sujeto Pro, pro, pro Júp Porque yo he llegado, solo no la voy a olvidar Por más que tanto de olvidarla, termino recordándola Porque yo he llegado, solo no la voy a olvidar Ayúdame a olvidar, te pido, de acusarme el pedido Ayúdame a olvidar, te pido, de acusarme el pedido ¡En el número uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El llanquín! ¡Jú, jú, jú! 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 ¡Jú, jú! El poder de las doce Go, 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 go! Go, 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 go! Go, hook, go! ¡Gracias!